Y los bomberos voluntarios de las Flores están celebrando 42 años de vida y también de vocación y responsabilidad en un año que realmente no ha sido fácil porque los constantes incendios les demandaron de muchísimo esfuerzo. Hoy la agrupación está integrada por 29 personas que dejan de lado su tiempo libre para brindárselo a la comunidad. Los bomberos voluntarios de las Flores cumplieron 42 años al servicio de la comunidad. Ubicados en Blasparera, el 8700, han atravesado un 2020 muy complicado. En solo un mes asistieron a más de 90 incendios, hecho que no registra antecedentes en tantos años de trabajo. Cumplimos 42 años, como siempre decimos estamos al servicio de la sociedad, desde que se fundó el cuartel hemos progresado a poquito, la institución ha crecido bastante. Tenemos un cuerpo activo que día a día se capacita, está para estos días, como hoy lo dijiste, un día muy caluroso. Lo tenemos ya aceitado a lo que serían las guardias y más con el requerimiento de otros tipos de cuarteles también. Fue un año muy atípico. En un mes tuvimos 90 incendios, en lo que fue en invierno, cuando nunca hemos tenido incendios de esas magnitudes. Si bien, como lo dijiste, fueron causados a nivel natural y provocados por el hombre también, llevamos adelante lo que fue el cuartel y más la sociedad. Hoy en día estábamos convocados por guardia, por el tema de la pandemia, tenemos una guardia reducida, el personal reducido y nos estamos acoplando como podemos entre los horarios de trabajo y el cuartel. ¿Qué cantidad de personal trabaja en la institución? En el cuartel hoy somos 29 personas y tenemos casi el 80% estamos con el cuartel. Diría un 15 o un 20% está afectado, pero sí, estamos casi en la totalidad. ¿Algo para destacar en el marco de la atención a la comunidad en esta pandemia? ¿Tuvieron que asistir a personas, llevarlas a centros de control? En nuestro caso no, nos abocamos mucho a los incendios, no tenemos el contacto directo con el tema de COVID, así que por ese lado no hemos tenido. Si nos abocamos más a lo que fueran todos los requerimientos de otras instituciones, colaboraciones, directamente con la pandemia por parte del cuartel no hemos tenido. ¿Ya han tenido compañeros afectados por el COVID? Sí, hemos tenido. El segundo al mando tuvo COVID y después tuvimos un aspirante y después aislados, pero no directamente por COVID.